Feliz lunes amigos, bienvenidos, estamos listos para mostrarles los nuevos tenis que nos llegaron que son de alta calidad y son algunos estilos únicos que van a poder encontrar que están increíbles y se los vamos a estar mostrando aquí. Correcto, estos son NBA Premium, 50 pares por $1,775 dólares. Recuerden que los tienen que pedir como NBA Premium, que es el paquete que tenemos que es de lo máximo, de lo más alto. Así es, que tenemos. Como, vean este Adidas que tenemos aquí, que está increíble, vean esa suela, esa combinación. Día la tarea de buscar, vean esto que tiene aquí, acá abajo. Vele, wow. Me dí a la tarea de buscar a ver cuánto costaba un tenis de esto y encontré precios desde $120 hasta $150 dólares. Eso es como lo están vendiendo allá afuera, es un estilo increíble, único de Adidas. Y aquí con nosotros $35.50 el par, aquí tenemos algo del famoso Jordan 23, este igual lo buscamos por internet, lo encontramos en Nordstrom, pues $130 dólares, wow. Jordan 23, ajá, $150 dólares. Estamos hablando, y de aquí a qué vas a Nordstrom, si lo encuentras en Nordstrom. Así es, y con nosotros $35.50 el par, el paquete de NBA Premium, que solamente es de hombre y de mujer. Buenas marcas. Mande. ¿Qué talla es? Esta talla 11, ok. Talla más grande que puede salir, 11, ok. ¿Este es Adidas? Este, 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 no, este parece que es. ¿O qué es? Adidas, ¿no? Adidas, con colaboración con Street Fighter. Es una Adidas, este, vean esto, que está increíble. Está fabuloso, es una colaboración con Street Fighter. Son, ah, unos estilos muy padres que estamos encontrando aquí, que están. Reebok. Reebok, Reebok, es Reebok. Sí, parecía al revés. Sí. Pero es que acá el logo pareciera de Adidas. Ah, y la caja también parece como de Adidas, ¿verdad? Ajá. Pero es Reebok. Es un Reebok muy único, muy padre que está. Vean el estilo que trae aquí esto, que viene como algo de plástico. Vean la suela que trae, el diseño, los colores están increíbles y viene siendo Reebok. Nice, aquí tenemos Adidas, más Adidas. Otro estilo único, miren nomás. Woo, nice, blanco, a little bit of blue. Padrísimo, las tres rayitas. Aquí dice Adidas Club. Wow, nice. Y es talla, amigos, 10 y medio. Padrísimo que está Adidas. Entonces, en esta palette si van a encontrar algo más de Nike, van a encontrar ASICS. ASICS no sale en las otras palettes. Esta es la única palette que van a encontrar el ASICS y un poco más de Nike. Vean este que está padrísimo. La combinación de colores, la suela que está increíble. Vean esto que trae aquí. Algo diferente. Muy padre que está. Cuando vayas caminando, vas a dejar tu huella allí con algo diferente. Vean esto de plástico que está aquí. Increíble su logo aquí. Y vean esto que trae también aquí enfrente. Algo diferente. Un estilo nunca antes visto. Y viene en esta palette que está en $1,775 por 50 pares. Así es, que solamente son de hombre y de mujer. Miren nomás, Skechers. Wow, con el bubble. Buenísimo, bonito que está este tenis. Bien atlético, bien deportivo de Skechers. Modelo recién huevecito que está. La talla está buena. Es Skechers. Tiene el bubble. Tiene muchas cosillas padrísimos por todos lados. Limpiecito que está. Nice. Skechers. 150 pares, $1,775. Este Nike que está todo negro, completamente negro. El logotipo que es el que lo vas a poder observar allí porque viene como si fuera algo de plástico. Pero está padrísimo. Trae el bubble que podemos observar que es lo último que se está usando en muchos modelos. Que viene siendo este bubble. La suela está muy bien para cualquier tipo de terreno porque se sienten las divisiones que tiene aquí. Que esto te va a frenar a que no te resbales, a que no te caigas. Y puedes caminar con él. Es Air. Vean, aquí dice Air. El logotipo y está padrísimo. Y para aquellas personas que les encantan, el tenis todo negro, este está fabuloso. Nice, más Adidas. Very nice. Salió otra vez el Adidas. Otro estilo, otro modelo, otros colores. Adidas, bueno, bonito que está. NBA Premium paquete solamente de hombre y mujer. 50 pares por $1,775, el paquete NBA Premium. Este que está padrísimo con su logo aquí, Adidas, con todas las palabras de Adidas. Viene y viene acá con su logo. Trae este diseño aquí. Viene en negro, blanco y este color que lo hace ver un estilo muy único. Vean la suela de abajo que trae aquí su logo de Adidas. Muy padre que está este. Me encantó. Vean, con suela un poco altita que está fabuloso porque eso quiere decir que tiene también algo de soporte de foam. Se mira gruesa la suela, pero muy, pero muy padre. Así es. Y aquí tenemos Puma. Miren nomás, padrísimo que está este tenis que no parece Puma, pero lo volteamos aquí abajito. Y ahí está el logo de Puma. Increíble. Todo rojo, livianito, marca buena, marca fuerte. Y es, amigos, Puma. Yeah. Una vez más, es la única paquete que tenemos que viene la marca ASICS. ASICS no nos estaba saliendo en ninguno de otros paquetes. Solamente en este viene también la marca ASICS que viene siendo esta que está así. Estos son muy recomendados. Hay mucha gente que le encanta esta marca para hacer ejercicio, para ir a escalar montañas, para todo. Vean la suela que trae este y está padrísimo. Muy femenino porque trae este color que es un color lavender con azul y con blanco. Muy padre que está este estilo. Muy bonito. Me encantó este. ASICS aquí tenemos más Nike. Miren nomás, se mira un poquito así como casual, pero no tiene sus detalles aquí por todos lados. Su forma que está ahí atrás. Tiene sus detallitos aquí también y acá enfrente también, ¿verdad? Wow, es Nike, es marca que todo el mundo conoce. Just do it, Nike. Recuerden que todas las personas deben de medirse los tenis antes de comprarlos o antes de que van a irlos a comprar porque siempre los van a sentir diferentes. No importa qué marca sea, por mucho que sea Nike o Adidas o Fila. Hay gente que el pie se le adapta a cualquier otra marca que sea, no tiene que ser necesariamente el Nike o el Adidas. Como yo les he platicado, a mí eso me pasaba con New Balance. El viernes pasado fui otra vez porque voy a empezar a caminar largas distancias. El domingo caminé 10 millas y en esta ocasión lo que me adaptaron, que porque mi pie se está haciendo muy anchito, y lo que me adaptaron fue el hookah. El tenis hookah, caminé 10 millas y créanme que si traen el zapato adecuado, ni siquiera lo sienten. Yo me sentí muy bien y no me pasó, no tuve ni nada, absolutamente los pies estuvieron bien y fueron 10 millas lo que caminé el domingo. Por eso es importante que tengan de todas las marcas, como en esta paleta que viene Nike, Adidas, Puma, porque sus clientes se los van a medir y va a ver, porque a mí me arrimaron otros, otras marcas. Y el que se me adaptó más, que lo sentí más confortable fue ese. El New Balance también me lo ofrecieron, pero el New Balance no me gustó porque estaba demasiado ancho. Sentía que el pie parecía como un tamalito, que estaba demasiado ancho, por eso me fui con el hookah, pero estaba también el New Balance muy, muy, pero muy cómodo. Vean este fila que está padrísimo, que viene con estos colores, que es color de rosa aquí, luego trae morado, está padrísimo, y qué creen, trae la suela para todo terreno, que estos se llaman trails, estos tenis, cuando vienen de esta manera, que en español se podría decir que es para todo terreno, que puedes caminar en caminos que hay piedra, que hay tierra, que hay lodo, y no te vas a resbalar, y te va a funcionar para cualquier camino que tú vayas a caminar. Así es, amigos, seguimos aquí con el paquete de NBA Premium, 50 pares, marcas buenas, por $1,775 dólares, Puma. Otra vez tenemos Puma aquí, bien livianito, bien bonito que está, no pesa absolutamente nada, los colores están increíbles, y es marca buenísima, Puma. ¿Dónde estamos ubicados? En el 16-253 de Gale Avenue, en City of Industry, estamos como a 15 minutos de Los Ángeles, California. Recuerden, somos NBA Trading Group, para todas aquellas personas que se están conectando por primera vez. Somos NBA Trading Group, y vendemos saldos de diferentes tiendas de los Estados Unidos, tiendas muy reconocidas, y tratamos de vender saldos que la gente pueda vender muy fácilmente, y tenga bastante margen de ganancia para todos aquellos nuevos emprendedores. Sí, es el paquete NBA Premium, casi todo con sus cajas, pero siempre salen unos 5, 6 pares, a por otro. Que no importa, miren lo que viene ahí. Ya sé, On Cloud. On Cloud, no importa que les salga, porque, y viene de esta manera, este se les va a vender, son los tenis más populares ahorita. Estos, cuando los tenemos aquí en el piso, los damos a 59 dólares, y te está saliendo en esta pallet, que estamos vendiendo en 35.50, y te está saliendo este par, que fácilmente lo puedes vender a más de 100 dólares. Wow, On Cloud, es muy bien, sin caja, pero es marca buenísima, On Cloud. Vean esta, que es para toditito terreno, esta, pueden ir a caminar, a escalar, y hasta son waterproof. Son waterproof, parece, parece, es Swiss engineering. Sí, ahí dice. Son waterproof, que son contra el agua, con esto puedes ir a escalar montañas, si empieza a llover, no te va a pasar nada en el pie, no te va a entrar el agua, y están fabulosos. Entre más cosas tienen, los waterproofs te andan costando 175 dólares. Yo tengo un par que me compré hace un año, y eso pagué cuando anduve escalando montañas en una ocasión. Wow, On Cloud, y aquí con nosotros en este paquete. ¿Y cuántas millas caminaste tú, Lau? Bueno, esta mañana me aventé como unas 5 millas, ¿verdad? Nomás para empezar, ¿verdad? Ahí le vamos a ir subiendo todos los días. On Cloud, aquí tenemos Reebok, miren los estilos, los modelos que están saliendo, increíble, de lo más recién. Wow, Reebok sin caja, pero nuevecito y bueno que está, yeah. Hablando de, hablando de On Cloud, nos dicen que sí, ¿cuándo nos llegan? El On Cloud nos va a estar llegando dentro de dos a tres semanas, ya sé que hemos estado diciendo eso, créanme que tenemos 10,000 pares en orden, ya está pagados, y solamente estamos esperando que nos los envíen. Vean esto, está padrísimo, más Puma. Estamos viendo aquí estilos que nunca antes habíamos visto, como estos Puma que están padrísimos, vean con su logo en este color mostaza, a esto que trae aquí, blanco con este negro, se mira padrísimo este. Este podría ser el gusto de muchas, muchas diferentes personas, porque está padrísimo. Así es, acá tenemos New Balance, marca New Balance también puede salir, estos son unos soccer clips, que a veces puede salir uno que otro par de estos, pero más que nada son tenis, pero juega, le gusta el soccer, y es marca buenísima, New Balance, yeah, hombre y mujer. ¿A dónde hacemos envío, Leo? Enviamos a todo Estados Unidos, a toda la República Mexicana, a Centroamérica, lo que es El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, y muchos lugares más, ok, yeah. New Balance, estos New Balance casi siempre los vas a encontrar, entre 125 hasta 130 dólares, especialmente cuando son de esta forma, que esto te puede, es para cualquier deportista, cualquier deporte que tú practiques, podrías usar uno de estos, y se ve la forma que tiene el New Balance, los conozco perfectamente, y sé que uno de estos, se te podría costar hasta 125, 130 dólares, que fácilmente tú los puedes vender en 60, 70 dólares, aquí los estás comprando en 35, ya cuando los sacas a México, o los sacas a Centroamérica, o Suramérica, siempre suben más, entonces en México los podrías vender hasta 100 dólares, estos New Balance. Wow, New Balance, y por acá tenemos más Skechers, un poquito calladito el color, pero está bonito para la gente que le gusta así, lo más simple, algo así negro, negro, este está padrísimo, la suela está alta, Skechers, y aquí está, miren nomás, da, 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 bueno, bonito, marcas buenas, 50 pares, 1775 dólares, yeah. Lo que estamos viendo en esta paleta, que contiene pura marca, buenísima, que vienen siendo Adidas, Nike, hasta un par, o sí, encontramos aquí UnCloud, A6, New Balance, o sea, es pura marca que está allá arriba. SACONI Esto es SACONI, que esta marca es japonesa, muy conocida, esta viene siendo algo muy parecido como un A6 o un New Balance, también lo usan mucho los deportistas, vean esta suela que tiene, todo negro con blanco, que está muy padre, aquí trae su logo, cuando vean este logo, que son tres rueditas, ese es el logo de SACONI, aquí tiene la marca SACONI, y es marca japonesa, muy, muy reconocida, entre los deportistas, por ser, por ser un tenis muy, pero muy cómodo. Yes, y aquí tenemos otro SOCCER CLI, pero es marca buenísima, Puma, bien llamativos que están estos SOCCER CLI que están aquí, miren nomás, chulada de SOCCER CLI, talla 10 y medio, con su caja nuevecito, es marca buenísima, otra vez, Puma, yeah. Bien, ¿el costo de envío a México, Leo? Algo así, se mandan dos cajas con todo y sus cajas, el envío, aprox, 295 dólares, a cualquier parte de México, ok. ¿Cuántos dos CLI que te salen? Dos, correcto. Pero no le tengan miedo a esos, usualmente esos se les van a vender, este está padrísimo, vean el color, son de SOCCER CLI, ¿verdad? SOCCER CLI, sí. Y es deporte que se practica en México, en Centroamérica y Sudamérica, lo malo fuera que le saliera el CLI de fútbol americano, allí sí podría haber algo de preocupación, pero estos que son de SOCCER, todo mundo los compra, bueno, los deportistas, ¿verdad? El Leo no los va a comprar porque él no practica SOCCER. Este, el tradicional, este está padrísimo, es algo de los estilos más nuevos que recuerdan que son retro, que están sacando otra vez, que están saliendo, este está padrísimo, este New Balance, vean, es el clásico, inclusive aquí lo dice, Classic, que es el clásico New Balance, pero están de moda otra vez, y créanme que estos se los van a comprar y se los van a comprar muy rápidamente. Así es, aquí tenemos más New Balance, otro estilo, otro color buenísimo que está, la suela altita, nuevecito, marca buena, New Balance, los colores que le pusieron, quedó buenísimo, padrísimo, el tenis con su caja, y es New Balance, 50 pares por $1,775 dólares, amigos. Lo más nuevo que se anda usando, también este estilo, está muy, pero muy de moda, lo están sacando en Nike, lo hemos visto en Nike, lo hemos visto ahorita en Puma, vean, son los High Tops que están de moda, que los están usando bastante, y hay bastante demanda de estos estilos, y están padrísimos, y estos son Puma. Y aquí tenemos más Puma, very nice, de hombre, vamos a mirar la talla, la talla es un nueve y medio, con su caja, padrísimo y nuevecito que está, este paquete es NBA Premium, 50 pares, $1,775, todo nuevo, y solamente de hombre y de mujer. Yeah. Y lo más padre de una palette de estas que tú compras, es que traiga bastantes, bastantes diferentes estilos, porque eso se te facilita, para que tú puedas vender tu producto, muy rápidamente en tu clientela, porque qué pasa, que llegan a comprarte un estilo, y terminan comprándote dos, tres diferentes, porque llevas bastante, bastante variedad, y llevas el gusto para muchas diferentes personas. En este Puma que está padrísimo, algo diferente, que ya les estuvo mostrándole o algunos otros Pumas, y estos están padrísimos, todos rojos, con un poco de negro, que es solamente el logo que trae aquí, que es negro, el logo que trae, y vean el logo atrás. Wow, Puma, y por acá tenemos unos Reeboks, ¿verdad? Y bien llamativos los colores, también otra cosa buena para tener es color en sus tenis, ¿verdad? Porque hay clientes para todos, aquí miramos que muchos llevan sus colores, padrísimos, buenísimos, y aquí tenemos un Reebok, que es una chulada de tenis, así como quedó, el estilo, miren, Reebok, y es talla, vamos a ver aquí, diez y medio de hombre, Reebok, wow. Lo que yo observé, el viernes, cuando me fui a comprar los tenis, es que, todos los que dicen trail, que viene siendo para todo terreno, te andan costando entre 125 hasta 175 dólares, son caros, los que son de todo terreno, este es el Zaconi, que les acabo de mostrar en otro estilo, y este lo dice claramente, trail, que quiere decir para todo terreno, y vamos a ver, a ver cómo viene, vean esto, ven que no les miento, ahí se ve, cómo ustedes pueden usar, un zapato de estos, es un tenis de esto, para todo terreno, que puedes escalar montañas, puedes caminar por charcos, puedes caminar en cualquier situación, que te encuentres, vean esa suela, que está increíble, este estilo, yo se los puedo asegurar, que está como en unos 135, hasta 175 dólares, esa Zaconi, muy padre que está, vean esa suela, los colores increíbles, y vean, inclusive, cuando tú vas a, que te vas de hiking, que te vas a montañas, andar por la selva, te recomiendan, que lleven alto, de esta manera, para que no se te metan, como por ejemplo, los insectos, que te podrían subir, en el pantalón, en las piernas, y vean, traer la botita, de esta manera, que pareciera, que trajeras un calcetín, y aquí se ve, el diseño, está padrísimo, este me encantó, todo el terreno, y mire lo que tenemos acá, New Balance, otro estilo, buenísimo, padrísimo, recién, ahí tiene sus detalles, por todos lados, la parte que está acá, correcto, es New Balance, estaba buscando, más información, dice Super Comp, Alive 4, pero, vean este, la suela que está increíble, ustedes están dando cuenta, que vienen unos estilos, padrísimos, estilos que no van a encontrar, en ningún otro lado, que solamente en esta palette, que dice Energy ARC, vean esta suela, que está alto, esto va a tener bastante, bastante, como se dice, como una almohada, allá adentro, acolchonadito, acolchonadito, para que si ustedes, van a ir, y van pisando, entre piedras, y todo eso, no les va a lastimar, el pie, correcto, a lot of cushion, New Balance, wow, increíble, que está este, que está aquí, que estaba hasta abajo, y miren nomás, wow, New Balance, cuál es la diferencia, de esta palette, a las otras que manejamos, esta es la calidad, más alta, que aquí van a salir, otros estilos, otros modelos, un poquito más altos, ok, más caritos, más buenitos, pura marca, aquí no van a encontrar, por ejemplo, contra el NBA, que el NBA, contiene niño, aquí no van a encontrar, aquí es solamente, de hombre y de mujer, aquí estamos encontrando, las marcas ASICS, que el NBA no lo trae, y también estamos encontrando, esta marca Mizuno, que esta marca, tampoco la hemos encontrado, en NBA, esta es otra marca, muy conocida, que está allá arriba, junto con Nike, con Adidas, a todas aquellas personas, que les gusta practicar deporte, estoy segura, que han ido, a las tiendas, de especialistas, que venden todos los tenis, para deportistas, y se han visto, estas marcas, que están allá arriba, que estamos hablando, Nike, Adidas, New Balance, ASICS, Mizuno, Zaccone, últimamente, que ya salió el Juka, que ha salido el Ancloud, todos estos, pero todos estos, son tenis, que estamos hablando, que te cuestan, más de 100 dólares, para arriba. nos están preguntando, que si, son usados, o nuevos, todos son nuevos, ventaja de esta palette, es que no te va a llegar, más, hasta el size 11, solamente, hasta ahorita, solamente, un par size 11, trae, las medidas, más, pendibles, que son de mujer, que vienen siendo, el 7, 7 y medio, 8, 8 y medio, y 9, y 9 y medio, creo que llega hasta, de mujer, hasta 9 y medio, de hombre, que viene siendo, el 8, 8 y medio, 9, 9 y medio, 10, 10 y medio, y hasta el 11, que solamente, ha salido un par, otra ventaja, es que todos, te van a llegar, del, bien, como debe ser, el derecho, y el izquierdo, y otra cosa, que todos vienen, con su size, como debe de ser, aquí no va a ser, uno que te vaya, a salir impar, como decimos, todo va a ser, que si son size 8, el derecho, y el izquierdo, van a ser el mismo size, hay grandes ventajas, nada que medio, pisadito, todo está, completamente, nuevo, originales, así es, y acá tenemos, fila, otro estilo, otro modelo, totalmente diferente, high top, lo que se está usando, ahorita, es fila, no parece, pero ahí está, fila, talla 9, llamativo, los colores, que pusieron, nuevecito, que está, fila, nice, estos, estos también, son buenísimos, que son recomendados, inclusive, lo recomiendan, para cuando vas a hacer, largas caminatas, como si vas a, estuve mirando, no sé si conocen, el camino de Santiago, que es un camino, que se caminan, como 75 millas, que está en España, estuve viendo, en el website, que recomiendan, esta marca, meros, recomiendan, para hacer, esas caminatas largas, les platico esto, para que ustedes, se den una idea, de lo que el calzado, que les estamos mostrando, que es puritita calidad, que es para la gente, que le gustan los tenis, que les gustan la calidad, esto, vale, de eso se trata, que traiga, pura marca buena, aquí no van a encontrar, una marca, que sea, marca desconocida, o que nunca la han oído, o que no sean marcas, muy reconocidas, de los tenis, esta Merrill, que te anda costando, como 125 dólares, está padrísimo, y también es, para todo terreno, vean, aquí tenemos, más Reebok, un look classic, y aquí lo dice, verdad, Reebok clásico, los clásicos, con que empezaron, Reebok, aquí lo dice, Reebok classic, nuevecito, limpiecito, el look, nuevecito, con su caja, Reebok, marcas fuertes, siguen saliendo, y como pueden comprarlo, vía whatsapp, ahí en los comentarios, están poniendo nuestros números, vía whatsapp, se puede comunicar, con uno de nosotros, ya por ahí, le vamos a pasar, más información, formas de pago, transferencia bancaria, internacional, o con tarjeta, ok, todo se hace, vía whatsapp, otros a Kony, que está padrísimo, también este, vean, los colores que trae, están padrísimos, vean el logo, que viene un poco más, que se puede notar, con este color, que viene aquí, las tres, rueditas, que viene siendo, su logo de ellos, y otra vez más, esta marca, Sakoni, viene siendo, una marca japonesa, wow, y aquí tenemos Reebok, otra vez, con el happy face, unos estilos únicos, que nunca habían salido, miren nomás, el smiley face, right there in the back, el combo de colores, colores quedó buenísimo, padrísimo, hasta le pusieron ahí, smiley, verdad, wow, nice, Reebok, nuevecitos, con su caja, y, padrísimo, el look, es el estilo tradicional, así es, smiley, smiley, amigos, son 50 pares, por mil setecientos, setenta y cinco dólares, el envío, Leo, doscientos, noventa y cinco dólares, a cualquier parte de México, ok, está buena la cosa, por allí, me encontré un comentario, la otra vez, que estaba diciendo, esta persona, que por qué, no usábamos, la misma paquetería, desde los ángeles, hasta guadalajara, que por qué teníamos, que cambiar la paquetería, recuerden amigos, que no se puede usar, ninguna, no existe, en todo México, una paquetería, que te va a llevar, desde los ángeles, hasta su destino final, siempre, todas las paqueterías, hacen el, el, la trayectoria, de los ángeles, ya sea, a Guadalajara, casi todas llegan a Guadalajara, quizás algunas, lleguen a la ciudad de México, o quizás algunas, lleguen a otro punto, pero no va a haber, ninguna paquetería, que te lleve, hasta tu casa, de allí, de ese punto, tienen que usar, una paquetería nacional, y es de la manera, que trabajan, todititas, las paqueterías, ellos no van a tener, camiones, para andar distribuyendo, a todos los estados, estados de México, México, es un territorio, muy amplio, y es imposible, que la misma paquetería, que lleva de aquí, de los ángeles, te vaya a dejar, la, el paquete, hasta la puerta de tu casa, usen la lógica amigos, así es, siempre va a haber, alguna conexión, ok, 20 a 25 días afro, para que les llegue, la mercancía, aquí estamos, con más mercancía, nueva, MV Designer, que es ropa de mujer, 50 piedras por ciento, alguna pregunta, que tengamos el día de hoy, ok, vamos a esperar, ok, Martín, no nos está leyendo, las, que si hay lotes, de tenis de niños, tenemos lotes, de tenis de niños, con gusto, les vamos a enseñar, un poquito, ahorita les enseñamos, esto, y les enseñamos, recuerden que estamos, para darles gusto, a ustedes, y ahorita, les enseñamos este paquete, y les enseñamos, un poquito, de los tenis de niños, así es, el paquete de MV Designer, que lleva algo de, Tata Macy's, Bloomingdale's, mujer, Ralph Lauren, Michael Kors, y mucho más, 50 piezas por 700, 75 dólares, ¿a cómo sale la pieza? La pieza sale, creo que, para confirmar, para estar seguro, vamos a, poner los números, aquí, 15.50, vean, 15.50 por prendas, que van a encontrar aquí, como esta, blusita de Michael Kors, que trae el precio, de 88 dólares, todo nuevo, es ropa de Macy's, le decimos, la, el paquete de diseñador, porque solamente, trae, Michael Kors, trae, Ralph Lauren, que viene siendo, la etiqueta negra, que es más cara, y algunas otras marcas, pero marcas, que son de diseñador, ahorita les vamos a estar mostrando, acá tenemos, mira nomás, algo de Ralph Lauren, Black Label, wow, calidad, chulada de vestido, que tenemos aquí, talla extra small, de todas las tallas, van a salir, y el precio original, que llevaba esta, este vestido, 175 dólares, whoo, Ralph Lauren, Black Label, creo que sí, yes, está buena, vean este, que viene siendo, 110 dólares, y es este vestidito, talla pequeña, que viene siendo, de Michael Kors, con el precio, de 110 dólares, wow, y aquí tenemos, otro vestido, de esa misma marca, Michael Kors, etiqueta, label, precio original, 165 dólares, con nosotros, 1550, la pieza, increíble, vean, este que viene siendo, Ralph Lauren, etiqueta negra, y viene trayendo, el precio, de 195 dólares, este vestidito, que es bien apropiado, para una fiesta, está padrísimo, 195 dólares, y aquí solamente, están pagando, 1550, la pieza, así es, aquí tenemos, otro vestido, van a salir, diferentes estilos, modelos, tallas, este es una talla, 4, diferente, pero está bonito, está nuevecito, es Michael Kors, nuevecito, con su etiqueta, con nosotros, 1550, la pieza, este suetercito, que viene siendo, de Ralph Lauren, cuando entró a la tienda, estaba en 110 dólares, cuando originalmente, entró a la tienda, este suetercito, de Ralph Lauren, vean, el precio, cuando entró, estaba de 110 dólares, wow, y por acá tenemos, más Ralph Lauren, Black Label, talla mediano, bonita la blusa, llamativa la blusa, y aquí lleva, su precio original, de 7950, con nosotros, 1550, la pieza, pura marca, está buenísimo, esta blusita, que es Lucky Brand, Lucky Brand, que cuando entró, a la tienda, estaba en 65 dólares, vean, 65 dólares, la marca esta, Lucky Brand, es una blusita, alguien nos está preguntando, que si, por qué le quitamos, el precio de rebaja, por qué se lo quitamos, no, no se lo tenemos, que, o sea, lo que nosotros, le recomendamos, a todo mundo, no se los quitamos nosotros, sino que nosotros, te recomendamos a ti, que tú se lo quites, porque recuerden, que esta ropa, cuando entró, a la tienda, originalmente, alguien pagó, el precio, de 65 dólares, de 75 dólares, de 80, no importa, la tienda, lo pudo haber puesto, a 2 dólares, no importa, cuando entró, a la tienda, eso pagaron, hubo gente, que pagó ese precio, inclusive nosotros, te lo recomendamos, te decimos, si en caso, trae, el precio de rebaja, este no lo trae, pero vamos a, mostrar alguno, que si lo traiga, como este que está ahí, o este que traiga, que está aquí, y nosotros, te vamos a recomendar, que le quites, el precio, de rebaja, que este era, cuando entró, a la tienda, estaba 69 dólares, 89 dólares, y después, lo pusieron, en 24 dólares, y nosotros, te vamos a recomendar, que quites esos, para los descuentos, recuerda, que no importa, el precio de descuento, que traía, hubo alguien, que pagó el precio, de 69, 89 dólares, por ello, así es el precio original, Ralph Lauren, Black Label, otra vez, wow, Black Label, otra vez, Black Label, y aquí tenemos otra vez, Ralph Lauren, Black Label, que dice, que los pantalones, son stretch, very nice, Ralph Lauren, Black Label, por aquí le miré, el precio, para que miren, el tipo de calidad, de lo que va a salir aquí, 125 dólares, wow, pura calidad aquí, aquí con nosotros, 15.50 la pieza, tenemos JCPenney mixto, de hombre, mujer y niño, sí, no se acabó, el JCPenney, de hombre y mujer, pero tenemos, JCPenney de niños, ok, vean estos, que son como para, el tiempo que está, hace frío, que están padrísimos, con botas, se miran padrísimos, este por ejemplo, aquí está, el precio, de especial, que traía 34 dólares, cuando entró a la tienda, 118 dólares, cuando tú vayas a ofrecer, tu producto, tú límpiale, los descuentos, y déjale el precio original, porque alguien, pagó ese precio, en la tienda, cuando entró por primera vez, aquí tenemos esta pieza, bien especial, bien bonito, es un vestido, aquí dice Michael Kors, tiene su oro, aquí talla extra small, etiqueta, precio original, cuando entró a la tienda, 140 dólares, wow, increíble, bonito, bien, con nosotros, ah, no es vestido, es como, ¿cómo se dice? Jumper, es un jumper, Michael Kors, wow, que no lo sabe, ni prestar, se mete la bolsa, se mete la bolsa, muy complicado, la ropa de mujer, que no, aquí dice 50 la pieza, vean esta blusita, que está padrísima, esta es una de las marcas, que les podría salir aquí, que es Dens Camuto, que está muy, pero muy buena, recuerden que solamente, tenemos el paquete de 50 prendas, por 700, ¿qué? 50, 75, 775, 50 prendas, por 775, correcto, otra vez la marca, Vince Camuto, que es buenísima, talla mediano, esta blusa está bien buena, su precio original, aquí lo tenemos, para que miren la calidad, 69 dólares, con nosotros, 15, 50 la pieza, el envío de esto, es súper económico, estamos hablando, que se haría una paca de esto, y les vendría saliendo, un aproximado, como de 50, 65 dólares, hasta la puerta de su casa, porque es, muy, muy económico, no va a pesar tanto, y el envío va a ser, súper económico, aprovechenla, está buena, ok, algo de los paquetes, de niños, de tenis, tenemos aquí, NBA, tenis, de niño, que solamente, estarías pagando, 21, 50, por 50 pares, 21, 50 el par, 1,075, por 50 pares, pagarías, 21, 50, por cada par, para encontrar, vean, New Balance, Adidas, K-Swiss, Deacon, White, Vila, New Balance, K-Swiss, que son, unos, tenis, muy buenos, ese que viene siendo, este no alcanzo a mirar, es Vans, ah, Vans, así es, son más o menos, las marcas, que encontrarían, en este paquete, de niños, que está, muy bueno, porque inclusive, vienen tenis, no solamente pequeñitos, sino que vienen sizes, que les podrían quedar, hasta los adultos, correcto, nos preguntan, que si zapatos, de JCPenny, manejamos, no tenemos ahorita, por el momento, ok, gracias, ah, vamos a mostrarles, la ropa de Walmart, uh, recuerden que esas, nos llega el camión, suelto, y solamente, se hacen las palets, altas, que quedan, de este tamaño, vean una paleta, aparentemente, cuando tú la miras, de enfrente, parece que no trae cajas, pero trae todo, todo esto, y lo que se hace, es que se hace, se trata de poner, lo más alto posible, de allí, ellos van formando, las, si nosotros, no abrimos las cajas, solamente se van poniendo, de esta manera, correcto, o esta, con cuándo vamos, esta, ustedes piden, esta, esta, o la, aquella que está, más alta, o la, vean, todas, más o menos, están del mismo autor, con cuándo vamos, esta de aquí, esta, esta, ok, nos vamos con esta, que esta, tipo de mercancía, Walmart, sale ropa de hombre, de mujer, de niños, no tenemos conteo de piezas, pero si salen muchísimas piezas, tienen la fama, de que a veces, sale mucha ropa interior, ok, let's go, son populares, con la ropa interior, que les podría salir, allá adentro, uh oh, you okay, gotta be careful, gotta be careful, después de que me la tiras, no para mí, casi me quebras el dedo, no, aquí, no pasa nada, estamos aquí, amigos, es así como vienen, a las cajas, algunas vienen, bien importante, que tomen en sus notas, nosotros no tenemos, el control, de lo que viene adentro, de la caja, lo que si les podemos decir, es que algunas cajas, vienen todas llenas, como estamos viendo aquí, y de vez en cuando, van a encontrar cajas, que vienen medias, ok, pero muy importante, que lo escriban, no me voy a jatomar, ya te tengo miedo, para abrir algo, y acabas de quebrar un dedo, no, no, vean, esto fue lo que estuvieron quitando, que quitan, estos leggings, que están padrísimos, vean la marca Justice, inclusive viene la marca Justice, está esto, está padrísima, vean, más Justice, que vienen los fans estos, pero también les puede salir, vean, y no les voy a tratar de mentir, ni nada de eso, para que ustedes, si agarran una paleta, vean, que viene la ropa interior, pero también, esta caja, trae algo, de navidad, pero acá abajo, vean, lo bueno es que vamos a contar, junto con ustedes, una cajita, de estas, para que vean, toda la ropa de Justice, que trae, que están padrísimos, estos leggings, trae una, dos, yo también es Justice, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, todo esto es de navidad, diecisiete, pero vamos a ver, diecisiete, dieciocho, diecinueve, diecinueve, prendas de ropa, en esta cajita, que aparentemente, no le iba a salir la gran cosa, diecinueve piezas, amigos, vean, wow, y traía todo esto, que vienen siendo cosas de navidad, viene esto, que inclusive trae el precio, a como lo estaban, el precio que traía anteriormente, esto que viene de navidad, pero viene la ropa, bien aplastada abajo, porque ahora, como le metemos todo esto, verdad, así es, cada caja es un poquito diferente, acabo de ver esta que está aquí, que tenemos chamarras, verdad, una chamarra aquí, ah, estos son pantalones, para que miren que sale de todo, aquí tenemos algo de pantalones, ah, chores, Levi's, una sudadera, que está saliendo muy buena, muy bien la mercancía, champi, yo no sabía que Walmart tenía champi, aquí tenemos champi, en verdad, sudaderas champi, que tenemos aquí algunas cuantas, nice, pantalones, para que miren, lucky brand, wow, ahora me quieres pegar, verdad, más pantalones, mucha mercancía, más, como que aquí es mucha ropa de hombre, verdad, de adulto, de hombre, está buena, 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 ok, abrimos este de aquí, por favor, vamos a abrir una navaja, aquí, vamos a abrir esta que está aquí, a ver qué tal, cómo está, este te pones acá para aventar la caja, me quebraste el dinero, no, no, no te quebré, te compramos uno nuevo y ya, tenemos ropa interior de hombre, no tenemos, pero esta tiene la fama, que a veces sale mucha ropa interior, a ver qué tenemos acá, verdad, en este que viene siendo, una, lo que estoy viendo, que está bien en mix, trae ropa, un ventilador, trae sábanas, trae, recuerden que nosotros, no sabemos lo que traen estas cajas, solamente las estamos abriendo, junto con ustedes, para mostrarles, trae sábanas, está buena esta chamarra, wow, nice, que padre está, y en esta caja, nomás estaba esta pieza, nomás para aquí, miren que puede salir así, y el juguete que trae acá, wow, y traía todo esto, para que tomen en cuenta eso, que va a haber unas cajas, que traen más valor, que otras, así es, aquí tenemos Levi's, y otras cosas más, una cobija, y otras cosillas más, ok, hay que abrir más cajas, a ver qué más tenemos, ¿qué bien? esa de ahí, la, o ábreme esta de acá, ok, abrimos esta, que está ya abriendo, la que tú bajas la otra, pero cuidado, no me la vas a echar, mil cuatrocientos setenta y cinco, por todo esto, que está aquí, ok, esto realmente trae, nomás solamente unos guantes, acá trae algo de ropa interior, trae unos guantes, y trae otros juguetes acá, y trae, ah, pero vean lo que trae acá, uuuh, o sea, no sabía que le podría salir, hasta este es un taladro, que estaba saliendo aquí, ¿esto se dice taladro? acá le salió un taladro, increíblemente, salió un taladro, wow, acá tenemos otra, si quieres mostrar esto, vean, esto es lo, lo famoso, que les va a gustar, recuerden que son muchísimas, muchas, muchas cajas, tendríamos que abrir toda una pala, para que ustedes miraran, todo lo que trae, aquí solamente estamos agarrando, las cajas que están a la mano, vean, ropa interior, más, cortina, ¿qué viene siendo esto? no, este es, es algo como, un puetero, ropa, pero acá vienen calcetines, brasier, mucho más, así es, acá tenemos otra, pero le voy a abrir a la marina, hasta que saco, a ver que tenemos aquí, la saco, la saco, porque sale de ahí, para ver, y esto es nuevo, es retorno, este retorno, retorno, recuerden, son de Walmart, son populares, por todas las piezas, que te podrían salir ahí, hay gente que dice, que le salen hasta más de mil piezas, y son populares, por toda la ropa interior, que te podría salir, así es, aquí tenemos más ropa, para que miren, que sale de todo, camisas, blusas, pantalones, acá tenemos más cositas, accesorios, pantalones para el trabajo, de todo puede salir sudadera, y otras cosas más, acá abajito, tenemos algo de ropa interior, amigos, vean, la ropa interior, que les puede salir aquí dentro, también tenemos, estos que son shorts, nuevos, trae su etiqueta aquí, que son Levi's, tienen siendo Levi's, pueden salir cosas, de invierno, de verano, acá tenemos más calcetines, acá viene ropa interior, más ropa interior, tiene recuerden, que es todo, lo que quitan en la tienda, porque abrieron los paquetes, luego hay muchas cosas sueltas, que ellos ya no pueden poner, para atrás, como vean, toda esta ropa interior, se debe de haber salido del paquete, y es lo que nosotros, nos venden, que vienen las cajas llenas, de todo lo que quitan en las tiendas, que se sale del paquete, o que, o inclusive vienen luego paquetes nuevos, luego hemos abierto cajas, así que vienen con puro paquetes nuevos, correcto, así es, vean pantalón, que está completamente nuevo, luego tenemos cositas de estas, que fueron de navidad, gorros de estos, o sea, te van a salir muchas, muchas cosas, tenemos otra caja, camisas, están repetidas, diferentes sizes, tamaños, mucha mercancía, más, para que mire, está llena, acá tenemos algo de guantes, piamas, pantalones, pantalones, creo que aquí hay una chamarra, a un gorro, estos pantalones, que están buenísimos, que son también Levi's, very, very nice, Walmart, 1475, y apenas llamamos un pedacito, verdad, amigos, recuerden que estas palets, tan altas, así como se bajan del camión, se ponen, se van formando las palets, y se van poniendo en el piso, no se abren las cajas, no sabemos lo que contienen, lo que sí les podemos decir, es que contienen muchas piezas, muchísimas, son de Walmart, y son populares, populares hicimos, que son populares, porque mucha gente que las compra, las continúa comprando, por toda la ropa interior, que les puede salir allí, de todas las piezas, que les puede salir, todo hombre, mujer y de niño, Walmart, 1475 dólares, envía a México, esto lo acomodamos en cuatro pacas, 25 por amar cada paca, ya el envío a un dólar, la libra, hasta la puerta de su casa, que más o menos, por las cuatro pacas, va a ser aproximadamente, como 300 dólares, porque son cuatro, es mucha mercancía, amigos, recuerden, que también tenemos, una palette, en el piso, que son de niños, que no se las podemos mostrar, que es ropa de marca, de una marca, están en 750, pero lo que sí pueden hacer, es preguntarles, a sus asesores, que les manden el video, de lo que contiene, esa palette, tenemos también el maquillaje, de alta gama, que está buenísimo, se está vendiendo continuamente, no me gustaría, que cuando ustedes lo pidieran, ya les digamos, que ya se vendió, aprovechen ahorita, que todavía tenemos, en el piso, así es, y ayúdenos a compartir, este video, por favor, tenemos muchas ofertas, mercancía, para todos ustedes, allá afuera, ok, muchas gracias, viene en camino, la ropa de Marge, de perdón, de TJ Maxx, que próximamente, se las vamos a estar, haciendo videos, son, va a ser de hombre, mujer, y de niño, va a ser un mix, muy bueno, por primera vez, o sea, yo tuve a TJ Maxx, hace varios años, por primera vez, lo vamos a estar, trabajando aquí, posiblemente, no, todavía no se ha decidido, si se van a hacer, de 200 o de 100 piezas, una vez que nos llegue, se los vamos a estar, mostrando, se están trabajando, otras ropas, que ya, les vamos a estar, mostrando, de lo que se trata, que son de niños, muchas gracias, a todos ustedes, y recuerden, que este en vivo, se va a ir, a nuestro canal, de YouTube, que es, MBA Trading Group, en vivo, ahí va a estar, para todos aquellos, familiares, que no tienen Facebook, que les pueden recomendar, que lo vayan a ver, muchas gracias, a todos, y nos estamos viendo, en otros videos, gracias, gracias.